Buenas, buenos días, días, todos son días. Por favor, oren por el estudio bíblico que vamos a tener en San Luis este sábado a las cinco. Es parte del ministerio que vamos a empezar allá. Oren por eso, por favor. Pónganse de pie ahora sus Biblias a Hechos capítulo seis. La semana pasada nos quedamos en el versículo siete, pero vamos a leer del uno al quince para poder mantener el contexto de lo que vamos a estudiar esta mañana. Voy a leer del uno al quince el capítulo seis de Hechos. Y dice, ¿todos estamos ahí? Dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar, pues, hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y del Espíritu Santo a Felipe, a Procuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de los de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandria, Cilicia y de Asia disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solo levantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arrematiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Dios dio, que nos dio Moisés. Entonces todos de los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Padre, gracias de nuevo por hoy este tiempo, Señor. Hemos cantado con nuestras voces, Señor, y lo has recibido como una dulce aroma a tu trono. Y gracias por hoy de nuevo por tu palabra, Señor, que la tenemos aquí, Señor, la hemos leído. Ayúdanos, Padre, a entenderla. Sobre todo, ayúdanos a aplicarla y a conocer de nuevo el mensaje aquí que vemos en este hombre, Esteban, hombre de gran reputación, más sobre todo, hombre de gran carácter. Queremos ser como tú, Señor, pero también queremos imitar a Esteban, Señor. Ayúdanos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. A la pura hora llegó. John Wooden fue un coach, que es un coach, un entrenador, entrenador de un equipo de Los Ángeles en los 70s, 60s y 70s, y un muy buen coach era de básquetbol. Y él, en uno de sus libros, escribió esto, dice, en los deportes, los negocios, la política y en la vida de hoy, el énfasis parece estar demasiado a menudo en la reputación. Una preocupación popular de nuestro tiempo es, ¿qué pensarán los demás de mí? Las opciones a menudo se basan en cómo se verá y no en sí se alinea con nuestras propias virtudes y carácter personales. El mensaje de Wooden es que el carácter precede a la reputación. El carácter es como la base sólida y los marcos de una casa construida para durar. La reputación es sólo el producto terminado que la gente ve desde la calle. Al igual que la fachada de una casa en un set de filmación de Hollywood, las personas pueden tener una reputación que se ve hermosa del exterior, pero que demuestra ser sólo un cascarón por fuera cuando abres la puerta de la entrada. Preocúpate más por tu carácter que por tu reputación, porque tu carácter es lo que realmente eres, mientras que tu reputación es simplemente lo que demás creen que eres. ¿Qué es la reputación? Es la reputación, es lo que las personas creen, ¿verdad? Pero el carácter es quienes somos en realidad. El carácter es lo que tú eres cuando nadie te está viendo. De la manera que te comportas, de esa manera que está ahí, cuando piensas que nadie te está viendo, ese es tu carácter. Pero sabemos que Dios todo el tiempo nos está mirando, ¿verdad? Todo el tiempo Él ve. Entonces deberíamos de ser hombres y mujeres de buen carácter, de buena reputación, claro, deberíamos, pero sobre todo deberíamos tener ese carácter de Dios piadoso que vemos aquí en este hombre de Esteban. En el texto es lo que miramos aquí, ¿verdad? Miramos la reputación, el carácter, este hombre, un hombre de Dios, y a pesar de que lo iban a matar por eso, lo iban a matar, él continuó firme, ¿verdad? Porque ese era su carácter. Alguien describió, dice, las grandes ocasiones no hacen héroes ni cobardes, simplemente lo revelan a los ojos de los hombres. Silenciosamente e impersistiblemente, mientras nos despertamos o dormimos, nos volvemos fuertes o débiles, y por fin alguna crisis nos muestra en qué nos hemos convertido. En otras palabras, el tiempo de crisis no demuestran que, o sea, que no nos hacen más fuertes o más débiles. Un tiempo de crisis solamente demuestran lo que ya somos, si somos fuertes o débiles, ¿verdad? Y reputación o de carácter, y es lo que vemos aquí en esto. Las persecuciones que la iglesia ha estado sufriendo hasta este tiempo aquí en el Libro de Hechos, no demuestran, o sea, no era para hacer a la iglesia más fuerte, sino, o más débil, sino demuestran que la iglesia seguía siendo fuerte porque estaba basada en la palabra de Dios. Y de nuevo, es a través de este carácter que vemos el carácter, digo, de esta crisis, persecución, que vemos el carácter de Esteban, ¿verdad? No demostrar que era fuerte, sino, no lo hicieron fuerte, sino que estaban demostrando que eran fuertes. Pablo, a los corintios, a los romanos les dice, dice, estas cosas les pasaron a ellos, dice, como ejemplos, dice, está escrito para nuestra instrucción. Y algo parecido también escribe a los romanos, dice, las cosas escritas anteriormente fueron para nuestro entendimiento. En otras palabras, lo que vemos pasar aquí, en este caso a Esteban, lo que él pasa, deberíamos de usarlo para aplicarlo en nuestras miras, para aprender también de cómo ser hombres y mujeres de carácter. Hasta entonces, aquí de nuevo en este pasaje ya hemos visto la persecución, ¿verdad? Y como dije cuando empezamos el Libro de Hechos, lo que vemos la iglesia practicar en el Libro de Hechos es lo que deberíamos de practicar, pero lo que la iglesia está pasando, en este caso persecución, es lo que tú y yo deberíamos de esperar, ¿me entiendes? La persecución. Jesús mismo dijo, dijo, si me persiguieron a mí, dice, también a ustedes los van a perseguir. Entonces, eso es lo que deberíamos de esperar. Y no de que nos van a hacer más fuertes, sino que van a demostrar si nuestra fe está fuerte ya, ¿me entiendes? Y es lo que deberíamos de aprender. De nuevo, hasta ahora, un poco de repase de los versículos en el capítulo del 1 al 5, 6 en Hechos. La iglesia estaba unida, recuerdan, había armonía, la iglesia tenía valor, continuaban predicando el nombre de Cristo a pesar de las persecuciones, y había gran compañero, o sea, todos estaban involucrados, los apóstoles enseñando, y después los siete para servir, y claro, vemos toda la iglesia ahí en comunión unos con otros. Era efectiva. El mensaje era proclamado y la iglesia estaba creciendo en multitudes. La iglesia era pura también, recuerdan cuando Ananías y Zafira entraron, querían engañar a Dios por su hipocresía, pero Dios los expuso y los mató allí. Entonces, era una iglesia pura, y de nuevo también era una iglesia con las prioridades en orden. ¿Qué pasaban? ¿A qué le pusieron la importancia? En enseñar la palabra de Dios. De nuevo, esto es lo que vemos aquí en el libro de Hechos, es lo que la iglesia practicaba, es lo que debemos practicar también aquí nosotros. Entonces, Dios estaba, Dios estaba moviendo, Dios estaba administrando a las necesidades, no solamente físicas, sino más importante, a lo espiritual, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa después? Viene la persecución, o sigue la persecución. Y este libro de Hechos, a este punto donde vamos ahorita, es algo como una intersección grande, de las más grandes intersecciones. Es cuando vemos, anteriormente mirábamos a Pedro y a Juan, ¿verdad? Y a los dos en el ministerio, más a Pedro y a Juan. Pero ahora nos damos cuenta que también Esteban es parte del ministerio. Capítulos 6 y 7 es lo que Esteban va a hacer, está haciendo. Y después, en el capítulo 7, versículos 58, nos vemos a uno que dice, un joven que se llama Saulo. ¿Quién era ese? El apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, vamos, Pedro, Juan, y después Esteban 6 y 7. Y empezando aquí, al final del 7, vemos un poquito de aquí de Pablo, y que después él va a ser el que lleva el evangelio hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Entonces, es una mayor, vemos aquí es como una, Esteban es como un puente que nos lleva de los apóstoles, ese, y nos lleva después al apóstol Pablo. Y Pablo, muchos creen que fue por la muerte de Esteban o por la persecución de Esteban, que después cuando Pablo hablaba de su testimonio, él le dijo a los corintios, le dice, No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. A los gálatas le dice, has oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, de cómo perseguí a la iglesia de Dios sin medida y traté de destruirla. Muchos piensan que se están refiriendo aquí a ese instante cuando Pablo está ahí a los pies, cuando Esteban está siendo perseguido. Esto que vamos a ver después, pero simplemente les quería dar ese entendimiento. Ahora, vamos a ver aquí unas características de Esteban y características que deberían estar también en nuestras vidas. Dice aquí, el carácter cuenta, y lo primero que vemos es la elección de Esteban. Para entender esto, tenemos que volver a leer los versículos del 2, voy a leer del 2 al 5, dice. Dice, entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros, siete varones, de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos en ese trabajo. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Y qué dice, y eligieron a Esteban, varón, lleno de fe y del espíritu santo. Imagínate de nuevo, dijimos anterior que para este tiempo la iglesia ya eran como cuántas, más o menos, aproximadamente, como 20 a 25 mil, ¿verdad? Y Esteban fue el uno de los que eligieron, fue el principal que eligieron para ser servidor ahí. Lo eligieron, ¿por qué lo eligieron? Por su reputación, por su carácter de hombre de Dios, fue el primer nombre que vino a la mente de la multitud. Entonces, esa es su elección, nota su carácter aquí de nuevo, tenemos que combinar todos los versículos. Versículo 8 dice, Y si combinamos todo, de nuevo, todos los versículos aquí en este capítulo, las características es de que nos habla de Esteban ser un hombre de buen carácter delante de Dios, ¿verdad? Y de nuevo, como dije, era un hombre que vino primero a la mente de entre los 20, 25 mil cuando dijeron, hay que escoger a siete hombres, ¿cuál fue el primer nombre que pensaron? En Esteban. ¿Por qué? Porque tenía ese conocimiento, esa reputación de las personas, ¿verdad? Déjame preguntarte a ti, ¿qué vendría a las mentes de las personas cuando tu nombre es mencionado? Bueno, ¿qué vendría, qué vendría? ¿Nunca te has puesto a pensar eso? Si pensaran a alguien de ti en tu nombre, ¿qué les vendría a la mente primero? ¿O es un gran hombre o una gran mujer de Dios? ¿O qué vendría? Es algo de qué pensar, ¿verdad? De qué, cuál es tu reputación. Pero más importante, ¿cuál es tu carácter? Sería así como el de Esteban, que cuando pensaron en quién iba a servir a Esteban, dirían Armando, dirían Gilberto, ¿Dirían Claudia, Olga, Beatriz y Saúl? ¿Tú tienes el nombre ya? ¿Ya tienes el nombre? ¿Qué dirían? ¿Dirían eso, nos escogieran a nosotros por nuestro carácter, nuestra reputación? Y si no lo hacen, entonces ese debería ser nuestro meta, ¿verdad? De ser hombres, no de reputación. Es bueno que la gente piense bien de ti. Pero es más importante ser hombres de carácter, ¿verdad? Que Dios sepa quiénes somos. No que Él ya nos conoce, sino que seamos hombres de buen carácter. Nota las características de Esteban. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo, versículo 3. Y después de nuevo en el versículo 5 dice de sabiduría. Versículo 5 dice lleno de fe. Versículo 8 dice que estaba lleno de gracia. Y versículo 8 dice que estaba lleno de poder. Lleno de poder. Y en cada ocasión, ¿qué dice ahí? Esteban estaba lleno. Lleno. O sea, no había más campo de estar lleno por otra cosa. Él estaba lleno. No estaba medias. Él estaba lleno de fe. Lleno del Espíritu Santo. Lleno de poder. ¿Me entiendes? Estaba completamente dominado por eso. Por su fe. Por su gracia. Por su poder. Por esas cosas lleno del Espíritu Santo. Él estaba dominado. Eso es lo que la palabra quiere decir cuando uno está lleno. Cuando estás lleno de algo, eso es lo que te va a controlar tu vida. Si estás lleno de coraje, vas a ser una persona corajuda. Si estás lleno de envidia, vas a ser envidioso. Pero si estás lleno, como Esteban, de estas cosas, eso es lo que va a salir de ti. Es lo que las personas van a ver. Dios ya sabe. Pero es lo que forma tu reputación. Es lo que forma tu carácter. ¿Me entiendes? Y aquí dice el versículo 35. Lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Esteban era un ejemplo de lo que Pablo dijo al Efe. Dijo, no se llenan de vino, ¿verdad? Sino que sean llenos del Espíritu Santo. Cuando eres lleno, cuando somos llenos del Espíritu Santo, de nuevo, eso es lo que va a salir de tu vida. Vas a ser controlado por el Espíritu Santo. Vas a ser tentado, pero vas a tener ese poder por el Espíritu Santo de no caer en la tentación. Porque estás, el Espíritu Santo es lo que te controla. Y el enemigo va, él va a traer tres tentaciones. Dime. Le digo, no creas que no, ¿verdad? Te va a traer tentaciones. Te va a hacer que falles en lo que piensas que eres fuerte. Pero, sí, de nuevo, si confiamos, si confiamos en Dios, es lo que vas, Dios va a sobresalir a esa tentación. Porque estás lleno, eres guiado por el Espíritu Santo para no dejarte dominar por la carne. Y es lo que vemos aquí en Esteban. Y se llenó de fe, versículo 5, de nuevo, era un hombre lleno de fe. No solamente había puesto su fe en el Señor en Cristo, pero también habla de su fidelidad a las cosas de Dios, a pesar que le iba a costar su vida. Pablo, dice Esteban, seguía confiando en Dios. Un hombre de gran fe. Porque la Biblia dice que sin fe, ¿qué dice? Sin fe es qué? Imposible. ¿Qué quiere decir la palabra imposible? Que no es posible, ¿verdad? No es posible. Si no tienes fe, no es posible agradar a Dios. Es imposible, no es posible. Entonces, Esteban era un hombre de gran fe. ¿Y cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe en la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? La fe viene, ¿por qué? Por oír. Y el oír. La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quieres aumentar tu fe? Lea la palabra. Pasa tiempo en oración. Pasa tiempo tú solas con Dios. Para que Dios aumente tu fe, ¿me entiendes? Para que seamos hombres, ¿me entiendes? Y mujeres de fe, de gran fe. De gran fe. De que cuando a pesar de las circunstancias difíciles, los tiempos, las tentaciones, las cosas que queramos hacer, que lo que nos enfrentemos, podamos sobresalir así como Esteban, a pesar de que iba a ser apedrado. Y vamos a continuar la próxima semana. Y eso les voy a dar tarea. ¿Quieren tarea? La próxima semana les pido que lean el capítulo 7 de Hebreos, digo, de Hechos. Es un capítulo largo, se ve que son 60 versículos. La vamos a estudiar la mayoría la semana que entra, pero leanlo, porque ahí vamos a ver que Esteban está lleno de sabiduría y conocimiento. Porque él les empieza a hablar a los líderes, ¿verdad? Y les empieza a hablar de la historia de Israel. Empieza desde el principio de Abraham y Jacobo y los trae hasta el presente. Entonces, era un hombre controlado por la sabiduría, controlado por el Espíritu Santo, porque de nuevo era un hombre de gran fe. Él confiaba, él obedecía las cosas del Señor. Eso habla de ti y de mí. Acuérdate, lo que fue escrito antes era para qué? Para nuestro, para aprender de esas cosas, ¿verdad? Y debemos de usar hombres como Esteban para, no para compararnos, sino para decir, Señor, ayúdame a ser así como Esteban. Hombre de reputación, de carácter, de fe, de obediencia, ¿me entiendes? De confiar en Él a pesar de las cosas difíciles. Hay un himno en español que dice, dice, confía, dice, confía y obedece, porque no hay otra manera de ser feliz en Jesús, sino confiar y obedecer. Eso describe tu vida en el Señor, confía y obediencia, confía y obediencia. ¿Sabes qué? Ya lo he mencionado antes, pero yo pienso que no hay un caminar más miserable que un cristiano que quiere vivir en el mundo y para el Señor. ¿Tarías tú? Yo pienso que todos lo hemos hecho, ¿verdad? Yo sé que yo lo he hecho al principio, cuando es mi caminar. Y no que hoy sea un santito, pero al principio, ¿verdad? Cuando quieres agradar a Dios y sabes lo que es lo correcto, pero aún así el mundo te jala, ¿verdad? Y quieres también hacerlo, lo que tus amigos están haciendo. Y de nuevo, si eres cristiano, el Espíritu Santo está en ti. Eso es un caminar miserable. Porque, de nuevo, el Espíritu Santo está. Dios no te va a dejar que te vayas tú completamente al mundo y practiques el pecado, ¿verdad? Porque Dios va a traer disciplina en ti. Como hijo o hija de Dios, el Espíritu Santo en ti, ¿verdad? Si eres, Dios te va a disciplinar y te va a traer a esa obediencia. No porque Dios no quiere que te diviertas, sino simplemente Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Recuerdan a Jonás? Le dijo, ve y predica a Nineveh. Y dijo, no, no voy a ir. Se fue para allá. Y ya saben lo que le pasó, ¿verdad? Él lo trajo. Jonás, de nuevo, tú y yo igual. Dios te va a disciplinar. Si tú estás en rebelión, si no estás confiando, obedeciendo, Dios te va a disciplinar. Pero hay que ver la disciplina como el amor de Dios. El amor de Dios. Porque si Dios no te amara, Él te iba a dejar que te perdieras en el mundo, ¿verdad? Él te iba a dejar. Ustedes, padres, ¿por qué disciplinan a sus hijos? ¿Por qué los disciplinan? Porque los quieren, ¿verdad? ¿No es cierto? Por eso los disciplinan. Y así es como Dios disciplina a sus hijos, ¿me entiendes? A tú y yo. Porque Él quiere, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y eso se quiere, you know, confiar y obedecer en el Señor. A pesar, de nuevo, de las cosas que podemos pasar aquí. Y por eso es que hombre, como este hombre, Esteban, era un hombre, you know, de gran fe, de gran poder, de gracia, de sabiduría, ¿me entiendes? Porque de nuevo estaba en obediencia a lo que Dios le había llamado a hacer. Y si lees el libro de Hechos, es casi todo lo que sabemos de Esteban. Dios lo llamó dentro de la multitud. ¿Y qué empezó a hacer? A servir mesas. A servir como mesero, ¿verdad? Y después predicó un sermón, que es la semana próxima. Y parece que nadie vino, vino, recibió el mensaje. Lo apedraron, lo mataron. ¿Y qué pasó? Se acabó. Jesús, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser como Esteban. Yo no quiero, ¿me entiendes? Yo quiero ser un hombre grande, que va a hacer cosas grandes y no para Dios. Pues Esteban fue un hombre grande de Dios. Y a veces Dios te prepara para un ministerio. Y quizás así como Esteban, de nuevo, no vas a hacer cosas grandes. Pero si caminas en obediencia y confianza en Dios, para Dios eres grande. ¿Sabías tú? En los ojos de Dios eres grande. No tienes que tener un gran ministerio, miles y nada. Simplemente tienes que ser obediente a lo que Dios te llama a hacer. Obediencia. Obediencia es lo que quiere Dios, ¿verdad? Dice, Él quiere mejor que sacrificio, ¿verdad? Obediencia sobre el sacrificio. Es lo que Él quiere de ti y de mí. Es lo que Él quiere. Dice, lleno de fe. Bueno, aquí dice lleno de gracia, lleno de gracia. ¿Y qué es la gracia? Ya saben cuál es la gracia. Ya saben qué es la gracia, ¿verdad? Que Dios nos ha dado lo que no merecemos, ¿verdad? La salvación a través de Jesucristo. Tú y yo no merecemos eso. ¿Qué es lo que merecemos? Merecemos el juicio de Dios. Pero Dios en su grande misericordia, Él pudo ser y no recibir la gracia, Esteban. Pero también pudo demostrar la gracia, no solo a los que estaban ahí, les servía por la gracia de Dios, sino que también a quienes, a sus enemigos. Porque sus enemigos fueron los que lo apedraron, los que lo van a apedrar. En el capítulo 7, versículo 60, después, Esteban, ¿qué está haciendo por ellos? Dice, señores, no los culpes por este pecado. ¿Cuál pecado? Lo iban a matar, lo estaban apedrando. ¿Qué hicieras tú si enfrentaras la misma situación de Esteban en tus enemigos? ¿Qué hicieras? ¿Dijeras lo mismo? ¿O qué dices? No, señor, mátalos. ¿Qué no es lo que me están haciendo? Yo soy tu hijo, mátalos. Y Esteban, no, él demostró la gracia de Dios, ¿verdad? Porque él sabía que él también había recibido la gracia. La gracia, gracia de Dios, la gracia de Dios solamente, y no, de nuevo, es una palabra bíblica que si la comprendes, esa palabra, es tan maravillosa, quizá la palabra más maravillosa aún sobre el amor. ¿Sabías tú por qué? Porque, de nuevo, cuando lees, cuando vemos la palabra, no vemos que Jesús estaba lleno de amor. Pero sí vemos que Jesús estaba lleno de qué? De gracia y de verdad. De gracia y de verdad. Pero lo que es bonito, lo que es maravilloso en los ojos de Dios, en este caso, gracia, ¿sabes qué es lo que el enemigo hace? Viene y lo quiere pervertir. Quiere pervertir. Él sabe que tú y yo deberíamos de vivir por gracia, ¿verdad? Y recibir la gracia. Pero él viene y convierte la gracia, ¿y qué lo hace? Lo convierte a cosas que, por ejemplo, en religión. Oh, no, 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 no te confíes en la gracia. Tú tienes que hacer X, A, B, C y D para ganarte el favor de Dios. Entonces, él convierte la gracia en obras, ¿me entiendes? De hacer una persona religiosa que tienes tú que ganarte el favor de Dios. Cuando la gracia dice, no puedes, es imposible, es imposible. Dios ya pagó la deuda, ¿me entiendes? Tú simplemente tienes que venir en obediencia y confiar y creer que Jesucristo pagó por tus pecados. Esa es la gracia de Dios. Favor inmerecido. No lo merecemos. No merecemos. Ni tú ni yo merecemos la gracia de Dios. Pero Dios es lo que nos ha brindado aquí, la gracia. Y se llena de poder. Lleno de poder. Anteriormente, Jesús les dijo, vayan, esperen, y vendrá el Espíritu Santo y recibirán poder. Y esa palabra poder es dunamis, donde viene la palabra dinamita. Y la palabra esa, de nuevo, vino a Esteban y es como él pudo hacer, ¿qué dice? Dice, grandes prodigios y señales. Grandes prodigios y señales. ¿Quién? Esteban. ¿Quién fue Esteban? Esteban no era un hombre, no era de los doce apóstoles. Esteban, como quien dice, era una generación, la generación después de los apóstoles, ¿verdad? Y aún así vemos que Dios le dio el poder para hacer, ¿qué? Hice prodigios y señales. Y lo digo eso porque hay personas que dicen que ya los milagros, estas cosas, ya no son para hoy. Porque eran simplemente nomás para los doce apóstoles. Pero aquí Esteban no era uno de los doce. Y aún así, él había recibido ese poder para hacer esas cosas. Y después, imagínate de nuevo, Esteban empezó, ¿cómo? Sirviendo mesas, sirviendo mesas. Pero después, el carácter, la reputación, Dios lo conocía. Y después, ¿qué les dio? Les dio este ministerio, ¿de qué? De poder hacer grandes, grandes prodigios y señales. Lo levantó, lo elevó. ¿Por qué? Porque había sido fiel en lo poco. Y es lo que pasa. Cuando tú y yo queremos ser grandes para Dios, en cualquier ministerio que Él nos ponga, ¿sabes qué tenemos que hacer principal sobre todo? Tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que ser fieles en lo poco. Y después Dios te eleva a hacer cosas más grandes, ¿entiendes? Pero requiere fidelidad. Fidelidad a lo que Dios te pone a hacer, a lo que Dios te ha hecho. No puedes ser un gran siervo si no eres fiel a lo que Dios te llama a hacer. No puede ser. Dios requiere fidelidad. Ahora, menciono el ministerio ahí en San Luis, lo menciono ahí. Conocen San Luis y conocen San Luis. Está, 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 está el canal y está más allá del canal. Y si no, no conocen, conocen para allá, está un, está un panteón y está ya mucha tierra, mucha arena y eso. Y está un poco feíto, sinceramente, ¿verdad? Ahí está. Yo dijera, bueno, yo en mi, en mi, en mi carne, no dijera, wow, aquí quiero yo empezar un ministerio. No dijera yo eso, ¿verdad? No dijera. Pero sabes que hay unas cosas de lo que admiro en los pastores que vienen de Elongo, de Tecate, ¿verdad? De lo que vienen. Ellos dicen, ¿sabes qué? Aquí nos plantó Dios y aquí vamos a hacer el ministerio de Dios. Y es un lugar difícil, ¿me entiendes? Porque, de nuevo, hay gente muy pobre y no está bonito. En realidad no está. Pero sabes que ellos saben que Dios los ha llamado ahí. Ellos saben. Ellos son hombres fieles. Vienen semana tras semana, ¿me entiendes? En los tiempos que han venido aquí a administrar las personas, ¿verdad? Ellos reconocen. Y, de nuevo, ese es el tipo de, 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 de personas como estos pastores que vienen de Elongo, ¿verdad? De que Dios dice, ya, a ti te puedo usar. A ti te puedo usar en esa ocasión. Esto que quiere Dios de mí y de ti también requiere fidelidad. En cualquier cosa, chica, grande, importante, no importante a los ojos de Elongo, no importa que sea. Él simplemente requiere que seas fiel, ¿verdad? Requiere que seas fiel. Y nota, de nuevo, él pudo hacer los, 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 las cosas que Dios le ve a hacer con gran poder. Porque solamente Dios te puede dar el poder para ser sus siervos, ¿sabías? Porque nuestra carne no lo podemos hacer, ¿no? Es imposible en nuestra carne hacerlo. Una de las cosas más difíciles para, para, se ha comprobado de, 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 de lo que es, es hablar delante de las personas, ¿verdad? Hablar. Nunca han hablado, por ejemplo, que en un grupo y que tengan que compartir algo y, o en la escuela, ¿recuerdan? En la escuela y tener que enfrentarte y hablar y, ese es un miedo, un temor, ¿no es cierto? Y, y, y yo recuerdo, y todavía aún, todavía aún, todavía aún, no siento cierto, así, pero, todo para decirles eso. Y no es para levantar a mi esposa, no es para elevarla, nada de eso. Y, y anteriormente, no lo dije porque no quería, no quería avergonzarla. Pero, Irda, ella es una mujer de Dios, pero ¿saben qué? Es más tímida, tiene tanto miedo, tanto miedo. Cuando, yo le decía, tienes que empezar un ministerio para las mujeres, tienes que hacer, yo la estaba empujando, la empujaba. Y ella todo el tiempo dice, no, no, no puedo, no puede, y no me va a hacer que lo, y así. Y era cosa de fricción. Y si no saben, ya ella dio una enseñanza de mujeres en el libro de Filipenses a unas señoras de aquí. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque, ¿sabes qué? Ella no lo hizo por sus propias fuerzas. Ella fue, Dios fue el que le dio esa capacidad de poder hablar delante de las personas. Y no por elevarla, simplemente le estoy diciendo la verdad, ¿me entiendes de qué? Es imposible hacer lo que Dios te llama a hacer. En tus propias fuerzas no lo puedes hacer. Y por eso tenemos que confiar en Dios. Señor, yo no lo puedo hacer. Pero lléname de tu espíritu, lléname de tu gracia para poder hacer lo que tú me llamas a hacer. Cuando tienes ese sentir, Dios lo va a hacer. Porque no vas a recibir tú la gloria, Él es el que va a recibir la gloria. Porque tú vas a predicar su palabra, tú vas a dar la enseñanza o lo que sea. Tú vas a hacer eso, pero lo vas a hacer en el nombre de Cristo. Y así es lo que Dios quiere. Él quiere recibir la gloria, no tú. Él te da el poder para que lo hagas, pero para que lo hagas en el nombre de Jesús. Que Él reciba toda la gloria y toda la honra. ¿Creen que la canción que dice, recibe toda la gloria? ¿Esa fue? ¿Quieren que la cante otra vez yo? Mejor no. ¿Sí la cantaron, verdad? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Nota el carácter, nota también su valor. Versículo 2. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Sirene, de Alejandria, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. De nuevo, la iglesia estaba creciendo. Versículo 6, 7 dice, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y después, ¿qué pasa? Cuando Dios estaba bendiciendo, ¿qué pasa? De nuevo viene de la oposición, de los religiosos, de las sinagogas, de los libertos, de los de Sirene, de Alejandria, Cilicia, Asia. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban disputando con Esteban ahí. Estaban disputando, alegando de él sobre ciertas cosas. Y eso es lo que estaban alegando, pero nota, versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban tenía de nuevo el Espíritu Santo de Dios. Y no podían, esos hombres religiosos, no podían, discutaban, pero en verdad no le estaban ganando, como quien dice a Esteban, en esa disputación. Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, ¿recuerdan anteriormente cuando los líderes pusieron a Juan, a Pedro y a Juan en la prisión? Y ellos querían apachurrar lo que ellos estaban haciendo. Y después Gamaliel, ¿qué les dijo? Dijo, no, dijo, déjenlos. Dijo, si es de Dios, no lo podrán destruir. Dice, no sean tal hallados, dice, que luchando contra Dios. En otras palabras, si es de Dios, si no es de Dios, déjenlos, se va a pagar. Pero si es de Dios, no importa lo que hagan, no van a poder ganarle a Dios. Y eso es lo que estaba pasando aquí. No podían discutir con Esteban porque él, lo que él estaba haciendo, era en verdad de Dios. Y él estaba lleno ahí del Espíritu Santo. Versículo de Lucas, Jesús le dijo a sus discípulos, le dice, Dice, cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de los gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. En otras palabras, dijo, porque yo soy, yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Qué van a decir? No pueden. Si tú eres cristiano, lleno del Espíritu Santo, y Dios te llama a hablar el Evangelio o compartir las buenas noticias, tú te dirás, sabes que no importa, ellos van a alegar contra ti. Oh, no, esa vida es escrita por el hombre y X y Y y todo eso, ¿sabes qué? No importa, tú sigue predicando y usando la palabra, porque no pueden contradecir lo que Dios dice en su palabra. Pueden decir que no es cierto, pero en verdad sabemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? No tiene errores. Entonces aquí, era un hombre, Esteban, lleno del Espíritu Santo, y nadie podía, como quien dice, discutir con él, ¿verdad? Dice D.L. Moody, ¿conocen quién era D.L. Moody? Era un evangelista en Estados Unidos. Dice, D.L. Moody iba a tener una campaña evangelística en Inglaterra. Un pastor anciano protestó. ¿Por qué necesitamos a este señor Moody? No tiene educación ni experiencia, ¿quién se cree que es de todos modos? ¿Cree que tiene el monopolio del Espíritu Santo? Un pastor más joven y más sabio se levantó y respondió, no, pero el Espíritu Santo tiene el monopolio del señor Moody. Dice, Esteban también era un hombre sobre que el Espíritu Santo tenía el monopolio. Y tú y yo deberíamos ser igual así de nuevo, el Espíritu Santo en ti, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo para hacer lo que Dios te llama a hacer. Y no pueden, pueden alegar contigo, pero no pueden contradecir lo que la palabra enseña, lo que la palabra dice, no pueden contradecirlo. Dice en versículo 11, Imagínate, ¿qué estaban haciendo? Sobornar es como, estaban pagando dinero para hablar mal de Moisés. Pero no tan mal de Moisés y contra Dios. Moisés era el representante de la ley. Oh, un ser querido por los judíos. Hablar era blasfemia, hablar contra Moisés, pero no contra Moisés y contra Dios. Pero no eran ciertos, eran mentiras lo que estaban diciendo. Porque Esteban no estaba diciendo nada contra Moisés y Dios. Versículo 12 dice, Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Esa palabra, soliviantaron, ¿te entienden? ¿Qué es? Es que lo agitaron, ¿verdad? O sea, que agitaron a todo el pueblo ahí. ¿Para qué? Para que se pusieran contra Esteban. ¿Entiendes? Que ellos también se pusieran contra Esteban. Y ese versículo 13, Y pusieron testigos falsos que decían, Este hombre no cese de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ahora, no nomás era contra Esteban, era contra la ley de Moisés. Y también contra qué? Contra el templo, ¿verdad? Y de nuevo, ese era considerado un crimen para una persona blasfemar contra la ley Moisés y contra el templo. Pero de nuevo, que vemos que no era cierto, eran acusaciones falsas. Y si leemos eso, ¿de quién nos recuerda? De Jesús. ¿Recuerdan? Las mismas cosas blasfemaron contra Él. Él lo habían acusado, pero no era cierto. No era cierto lo que le estábamos diciendo. Dice el versículo 14, Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Las costumbres. ¿Cuáles costumbres? La ley, ¿verdad? Los que nos dio Moisés. Eso es lo que, pero no, no era cierto. Era blasfemia. Eran acusaciones. Ahora, recuerdan, ¿verdad? Cuando Jesús, una vez, Él dijo que Él iba a destruir el templo. ¿Recuerdan? En Juan. Él dijo, en Juan dice, destruiré ese templo. Y dice, y en tres días lo levantaré. Ahora, era cierto que Jesús había dicho eso. Y quizá, Esteban se refirió a esas palabras de Jesús, quizá. Pero, ¿a qué se estaba refiriendo a Jesucristo? ¿A quién? Dijo, 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 pero estaba hablando, dijo, del templo de su cuerpo, ¿verdad? Estaba hablando de su reacción. De que lo iban a matar, lo iban a sepultar, pero que en tres días iba a resucitar. De eso estaba hablando. Pero, ¿qué es lo que hicieron esos hombres? Entonces, sacaron y voltearon, ¿verdad? Lo que quizá Esteban había dicho, citado a Jesucristo, lo que él había dicho. Y hay peligro en eso, en esas situaciones. Ya les digo, de nuevo, otra vez este miércoles. Tuvimos otro estudio aquí, aquí, de no vino la persona que iba a enseñar. Yo enseñé de nuevo el texto fuera del contexto, ¿verdad? Donde personas, ciertos textos que las personas se agarran y dicen, mira, eso es lo que quiere decir. O sea, lo sacan fuera del contexto, ¿verdad? Y lo cambian. No es lo que dice, sino que así lo interpretan porque lo sacan fuera de su contexto. Y es lo que habían hecho de nuevo aquí contra Esteban. Él no había dicho eso. Simplemente estaban volteando sus palabras, ¿verdad? Para decir que eso es lo que había hecho. Dice, lo que Jesús quiso decir cuando dijo, destruye este templo y en tres días lo levantaré, fue que Él mismo estaba tomando el lugar del templo, muriendo por el pecado una vez por todas y resucitando de los muertos para reinar como el sacerdote eterno y Señor de gloria. Cuando yo muera, yo muera, el sistema de templos muere. Y cuando me levantes, soy el templo. Yo soy el sacrificio por los pecados. Dice, yo soy el sacerdote y en terminario con Dios. Soy la presencia y el resplandor de su gloria. Dice, el templo está terminado. ¿Qué dijo Jesús después de que lo crucificaron? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo cuando estaba en la cruz? Consumado es, ¿verdad? Consumado es. ¿Qué estaba consumado? El plan de salvación. Ya no era necesario la sangre de los sacrificios de los animales. Ya no era. Porque Jesús vino a hacer, ¿cuál? Nuestro sacrificio. Él vino a hacer nuestro sacrificio. Y de nuevo, estaban ellos diciendo, eso es lo que él está diciendo ahí. Que el templo ya no es. Que Moisés en su ley. Jesús dijo, yo vine. Dijo, ¿qué dijo? A cumplir la ley. Él vino. Ya no es necesario de que tú y yo nos ganemos el camino al cielo. Ni de sacrificios. Sino de un sacrificio, ¿verdad? Eran temporalmente. Los sacrificios eran temporales. Nos estaban apuntando al sacrificio, ¿verdad? Al Cordero de Dios que dijo Juan Bautista, que quita el pecado del mundo. ¿Sabes, amiga? A mí me gusta, para mí, en lo personal, me gusta mejor dar testimonio, hablarles a personas que no tienen cierta religión. O sea, que no tienen religión, ¿verdad? Que no tienen religión. Personas que, en verdad, sinceramente, están buscando de Dios. Me gusta hablarles a ellas. No me gusta tanto, y sí les hablo, pero no tanto a las personas que tienen cierta religión. Porque tienen esa religión, están ya, como que dice, cimentados en esa fe, ¿me entienden? Sea o no sea bíblica, pero están cimentados ahí. Y ahora lo que tienes que hacer es enseñarles la palabra de Dios, lo que dice la verdad, y tratar de, y no lo hacen, yo no lo hago, claro, pero el Espíritu Santo, pero de que ellos cambien de opinión a las cosas que se les han enseñado de niños, ¿no es cierto? Ustedes, yo pienso que ustedes tenían cierta creencia antes, y no sé si todavía la sigan teniendo, pero ojalá ya vean la verdad, lo que la Biblia enseña, ¿verdad? De que no se trata de religión, no se trata de ser bueno, no se trata de sacrificios o de cosas de esas, sino se trata del sacrificio que Jesús vino a dar su vida por nosotros. Eso es el evangelio. Eso deberíamos, ¿verdad? Compartir, esa es la esperanza que necesitan las personas. El sacrificio que Jesús vino a hacer, de que ya no era requerido, que lo temporal era temporal, ahora Él era el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué hacían los sacrificios? Simplemente cubrían, ¿verdad? Cubrían, eran temporales, y después tenías que traer otro sacrificio, y otro sacrificio. Jesús dijo, no, yo soy el cordero, Juan Batista, que quita el pecado del mundo. Y nota el valor de Esteban, versículo 13 que dijo, dice, y no dejó de hablar. ¿Qué harías tú? Si estás hablándole a alguien, y te empiezan a pelear, y pienso que dejaríamos de hablar, ¿no? Ahí, Él no dejó de hablar. Él sabía que Él era la verdad. Él sabía que tenían que saber conocer la verdad. Y nota su rostro de Esteban, versículo 15. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto era sobrenatural, algo natural. Y recuerda, Él está hablando contra Moisés, pero recuerdan qué fue lo que le pasó a Moisés cuando recibió un destello de la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Estaba resplandeciendo, ¿verdad? De la misma manera, yo pienso que Dios le estaba diciendo, él no está hablando contra Moisés, él es como Moisés, está resplandeciendo mi gloria de entre esos hombres, ¿verdad? Dijo H.I. Ironside, ojalá pudiera tener una foto de Esteban de pie ante el consejo, escuchando todas esas acusaciones falsas y notando las expresiones de rabia, burla e indignación en los rostros de sus acusadores. Sin embargo, se quedó allí, mirándolos con un semblante radiante, lleno de amor, confianza, paz y seguridad, sin ser molestado por todas las cosas amargas que se estaban diciendo. Su corazón no estaba lleno de malicia debido al odio de ellas, sino de ellos hacia él, sino gozo al darse cuenta de que él estaba ahí como el fiel siervo de Cristo. ¿Qué dijo la palabra? Dice, las cosas que fueron escritas antes fue para qué? Para nosotros aprender. Deberíamos de aprender de este hombre, ¿verdad, Esteban? De cómo las cosas que hemos visto, su reputación, su carácter, su valor, ante estos hombres religiosos, ahí estaban. La Biblia dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué estás reflejando tú? ¿Cuál es tu luz? ¿Qué es lo que refleja tu luz? ¿Qué es lo que refleja? Refleja lo que vemos aquí en el hombre, así como en Esteban, ¿qué es? Y, ¿sabes? Es más fácil reflejar esa luz, ¿verdad? Tratar de reflejar esa luz cuando todo está bien, que no hay ninguna oposición. Es fácil, ¿no es cierto? Es más fácil cuando todos te aceptan, les hablas y te aceptan y eso, ¿verdad? Pero es difícil reflejar esa luz cuando hay oposición. Mucho menos cuando hay persecución. Mucho menos cuando te van a matar por lo que están diciéndoles, ¿no es cierto? Pero es lo que Dios los llama a hacer. Dice, que vuestra luz alumbre. Él nos dijo que vuestra luz alumbre cuando todo esté fácil. Dice, que alumbre tu luz. ¿Cuándo te van a perseguir? Cuando, casi como Esteban, ¿verdad? Que nuestra luz alumbre. Ahora, yo no les digo que es fácil, pero es necesario, ¿verdad? Que alumbre nuestra luz como cristianos delante de las personas que no conocen al Señor. Ahora, carácter. El carácter cuenta. El carácter cuenta. Jesús, digo, Esteban estaba, ¿qué? Lleno de fe, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo. Otra pregunta, ¿de qué estás lleno tú? ¿De qué estás lleno? Cuando estás pasando por un tiempo difícil, una batalla, una tormenta, una enfermedad, no importa, persecución, no sé. Cuando estás pasando por algo, ¿qué es lo que refleja tu carácter? ¿Qué es lo que sale de ti? Porque de lo que estés lleno, es lo que va a salir de ti, ¿sabías? ¿Sabías? De lo que estés lleno, eso va a salir de ti. Y por eso es que Pablo nos dice en Filipenses 4.8, 4.8, cuando dice Pablo, dice Pablo, dice, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es en buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Esas cosas, dice Pablo, piensa en esas cosas, llena tu mente de esas cosas, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando vas a hacer, cuando hay una oposición, eso es lo que va a salir de ti, esas cosas, las cosas con las que te llenen, eso es lo que va a salir de ti. ¿Recuerdan ese comercial? Era de un monito así blanco que vendía, se me hace, ¿cómo se llama? Doughboy, ¿cómo se llama? Pillsbury Doughboy, ¿te acuerdan? ¿Cuál? ¿Qué es lo que pasa cuando a ti te aprietan ciertos botones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sale de ti? ¿Sale ese gozo? ¿Sale ese gozo de ti? ¿Sale ese gozo? Cuando te apachurran, ¿qué estás pasando? ¿Qué es lo que sale de ti? ¿Sabes qué es lo que va a salir de ti? Las cosas con las que estés llenas, eso es lo que va a salir de ti. Cuando a veces decimos, oh, dices algo, se te sale algo, ¿verdad? Oh, no sé de dónde vino eso, esa me da la palabra. ¿Sabes de dónde vino? De aquí de tu corazón, porque eso es lo que está en tu corazón, ¿no es cierto? Así que hay que llenarnos con esas virtudes que dijo Pablo a los filipenses, ¿verdad? Del gozo, del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, venís, llénate de esas cosas. Y cuando enfrentes tiempos de oposición, persecución, eso es lo que va a salir de ti. Y de nuevo, es muy fácil predicar, ¿verdad? Predicar estas cosas, es fácil predicar. Oh, regocíjate en todo el tiempo, regocíjate, aún en persecución, regocíjate en el Señor, ¿verdad? Y de nuevo, Pablo, y digo, y de nuevo, regocíjense en el Señor. Que salga ese gozo, no importa. Pablo estaba en prisión y estaba gozoso, pero de nuevo, es difícil vivir, vivirlo, ¿no es cierto? Es fácil clamarlo y predicarlo, pero es difícil vivirlo. Y me voy a poner como ejemplo de nuevo, porque todo el tiempo Dios, de alguna manera u otra, me trae a prueba a mí también. en lo personal. El sábado pasado, jueves pasado, fuimos a San Luis de nuevo a llevar sillas para el ministerio de San Luis. Llevábamos 30 sillas que nos donaron una iglesia en Yuma, aquí en Yuma, nos donaron, ¿verdad? Y íbamos bien gozoso, yo era bien gozoso con las sillas que les íbamos a dar, venías allá al ministerio. Y yo esperaba que me cobraran cierto dinero, no sé, ¿verdad? Esperaba. Y llegamos ahí, me pararon, pasé de para allá, y dijeron, ok, con 30 sillas. 100, 1800 pesos, me dijeron. ¿Qué, qué? ¿Cuánto es? Como 100 dólares casi salió, saliendo a 100 dólares. Y les voy a decir algo, ¿me enojé? No, no empecé a decirles malas, me irrité, más bien me irrité. Esperaba que me cobraran, ¿verdad? Pero a mí se me hizo un robo, se me hizo en verdad un robo. Y me irrité, y no sé si se dieron cuenta o no, pero yo sé que Dios se dio cuenta, ¿verdad? Y lo que les refiero a decirles esto, es que cuando yo fui, como quien dice, presionado, no era persecución, no estaba hablando de persecución, pero cuando fui enfrentando con una prueba, ¿me entiendes? a lo que se refiere aquí, ¿sabes qué salió de mí? Coraje, o sea, irritación, irritación. Me irrité. Cuando pasé esta prueba tan pequeñita, me irrité. ¿Qué sale de ti cuando tú eres irritado? ¿Qué es lo que sale de ti? Dios te va a poner a prueba, ¿verdad? A mí me puso prueba ahí, me puso prueba. Y después, después me puse a pensar, Señor, perdóname, perdóname, porque fallé en esa situación, ¿me entiendes? En lugar de irritarme, ok, paga, ya está bien, olvídate, ¿sabes qué es lo que hubiera hecho? Después lo pensé, les hubiera hablado del ministerio, ¿sabes para qué son estas sillas? Y les dije al principio, pero ya después, cuando estaba ya más acá, ya lo olvidé. Es para un ministerio, vamos a plantar una iglesia aquí en Topau, y la palabra va a ser predicada, y los invitamos, y eso debería haber sido mi respuesta. ¿En lugar de qué? de haberme irritado delante de ellos. Ahora, no se rían. ¿Qué pasa cuando ustedes son presionados un poco? Cuando son puestos a prueba. ¿Qué es lo que sale de ti? ¿Sale eso? El amor, gozo, paz, que sale, ¿entiendes? Lo que va a salir de ti, es con lo que sí es lleno. Lo que sí es lleno. Y aquí parece ser que Esteban, que Esteban había hablado acerca de Jesucristo, del templo y de lo que Jesús dijo. Y entonces, lo estaban acusando a Esteban a ser un seguidor de Cristo, ¿verdad? Es lo que lo estaban acusando, de que era un seguidor de Cristo. Ahora, si a ti te acusaran de ser cristiano, si te acusaran, alguien te acusara, si fuera ilegal, y te acusaran a ti ser cristiano, ¿iban a tener la suficiente evidencia para llevar esas cargas? ¿Iban a hacerlo? Es algo de que pensar. Entonces, de nuevo, sobre todo, tenemos que ser como Cristo, ¿verdad? Como Él, sobre todas las cosas, ser conformados a su imagen. Pero como les dije anteriormente, esas cosas están aquí para nuestro entendimiento, para nuestra aplicación. Dios quiere que tú y yo seamos llenos de fe, del Espíritu Santo, de sabiduría, de poder, de gracia, ¿me entiendes? Que tengamos una buena reputación, pero sobre todo, que tengamos un buen carácter, un buen carácter. Ahora, yo no sé si va a venir, ya les dije anteriormente, ¿me entiendes? Yo pienso que va a haber más persecución contra cristianos, va a haber más y más y más. ¿Cómo es que tú y yo vamos a enfrentar esas cosas? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Te vas a enojar o vas a irritarte, así como yo lo hice? ¿O vas a verlo como una oportunidad, de predicar el evangelio, ahí, ahí? ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? O dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Lo has considerado? El hombre más justo en todo el mundo. Pero imagínate que eso se dijera de ti, de mí, son los más, esa iglesia de Calvary Chapel, son tan, son tan justos, ¿verdad? Pero de nuevo, eso debería ser, nosotros no vamos a ser perfectos aquí, ¿lo entiendes? Pero ese debería ser nuestro meta, ¿no? Nuestro meta, de todo el tiempo, día tras día, momento tras momento, ser conformados, ¿más a quién? Ven a la imagen de Cristo, más conformados a Él. Que nosotros sepan que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Que ellos, cuando vayas tú a hablarles, que no digan, no, no, ahí vienen los aleluyas, recuerden, ahí vienen los aleluyas, no, no, que vengan y que reciban, y que, porque ya los has preparado, y han visto que eres en verdad, ¿me entiendes? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿me entiendes? Y eso debería, eso es lo que yo quisiera, salir de mí, principal, ahora, no sé lo que, debería ser para todos, pero principal, eso es lo que, debe ser, ¿me entiendes? Nuestro carácter. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No, ¿qué piensas que son? Sino, ¿quién eres cuando estás a solas? ¿En qué piensas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que, en qué meditas? ¿En qué piensas? Esas cosas, eso es tu carácter. Y Dios ya lo sabe, ¿verdad? Él ya lo sabe. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es verdad. Gracias que está aquí para nuestro entendimiento y no solo eso, Señor, para aplicación, para obediencia, Señor. Ayúdanos de nuevo a no solamente ser oídores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor, que es lo que te agrada. Queremos ser más como tú, Cristo, pero también queremos ser así como Esteban, Señor, qué buen ejemplo, qué buen hombre tan lleno del Espíritu Santo y de gracia y misericordia, Señor. Queremos ser igual que Él, Señor. Cuando empecemos, cuando pasemos por tribulaciones, cuando pasemos por pruebas, Señor, que esto refleje, Señor, lo que está dentro de nosotros, Señor, el fruto del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, 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 Gracias. 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 Gracias.